Y bueno, estamos hoy día muy entusiasmados y felices porque recibimos a 75 alumnas de nuestro programa de responsabilidad social, belleza por un futuro, esto en el marco de la estrategia corporativa de sostenibilidad del grupo. Y bueno, hoy día es una clase muy especial ya que las chicas van a recibir una inmersión súper profunda en lo que es coloración. Vamos a aprovechar la oportunidad para inspirarlas, para disfrutar el día entero de preguntas y conocimiento. Y bueno, esperando que ellas reciban a través de estas clases un poco más del conocimiento necesario para lograr emprender ya sea su negocio propio, o incluir insertarse en algún salón de belleza y poder lograr la inserción en el mercado laboral, que es finalmente el objetivo de este programa. Es una alianza estratégica que la formamos hace dos años. Inicialmente el programa trabajaba en un formato in-house, pero lo que queremos es darle un mayor alcance, llegar a más mujeres necesitadas. Y de la mano de la fundación, que nos abrió sus puertas hace dos años prácticamente, hemos logrado la profesionalización del programa y también asegurarnos que las chicas que están inscritas en el programa realmente lo valoren y lo aprovechen durante los nueve meses y las más de mil horas que dura el curso. Hemos varios, los que trabajamos detrás de esta iniciativa, está el equipo de educadores de L'Oreal Perú y también está el equipo de educadores de Espequi, que es otro de nuestros socios y uno de nuestros clientes también muy importantes en L'Oreal. Nosotros ayudamos fundamentalmente con la currícula en general de los módulos de color, de corte, de peinado. Y es la fundación la que nos brinda las instalaciones para brindar las clases. Compartir un mensaje central que es el mismo que conversamos siempre con las chicas y es el de creer que realmente es posible cambiar y transformar la vida de las familias. Conocemos casos muy cercanos de mujeres que salieron de situaciones muy difíciles, pero que aprovechando los conocimientos que recibieron y trabajando muchísimo han logrado hoy día salir adelante, tener tres, cuatro salones propios y eso, ¿no? Entonces, el mensaje yo creo que es creer que realmente pueden lograr grandes cambios y no desanimarse en el camino, no retirarse del programa porque es muy importante la continuidad y lo que hacia el futuro puedan o vayan a conseguir. Pertenezco a la belleza por un futuro de la Fundación L'Oreal. L'Oreal me ayudó mucho, sobre todo, a conocer la belleza, no solamente interna, sino también externa, con sus líneas de productos que marcan la tendencia. Y puedo decir que también me impulsa a incentivar a todas las mujeres. Agradezco bastante el apoyo que nos brindan a muchos estudiantes capacitándonos para poder lograr mejores los objetivos. Gracias.